Vuelve a tomar cuerpo la teoría de Irureta. Con 71 puntos se puede ganar la Liga. De momento el Depor hace lo que debe. Gana en casa con comodidad y con un solo empate más fuera conseguiría los 71. Lo que dependemos es de nosotros mismos, de que estemos cada vez más concentrados, que huyamos de cualquier tipo de triunfalismo estúpido, que sepamos que vamos a sufrir muchísimo, pero que al final pueda haber un premio, y un premio importante. Sería absurdo dar la Liga ya por ganada, asegura el Indoiro, pero un equipo que golea con estrellas como Fran, Naibeto y Almiña sentadas en la grado en el banquillo, o que gana 14 de los 16 partidos que lleva en su feudo, es evidente que está en la buena senda. Tras casi un siglo de aventura, la luz del título alumbra el final del camino deportivista. Y un túnel que en el caso del Deportivo ha durado casi 100 años, 100 años sin ganar una Liga, es suficiente planteamientos, suficiente ilusión colectiva de toda la afición, de toda España, yo creo. La ola de la ilusión ha vuelto no solo a Riazor, sino al corazón de aquellos que levantan la bandera de la tercera vía, alternativa a los poderosos. Creo que muchos españoles piensan que es bueno para el fútbol español, y que es bueno para todos que el Deportivo o un equipo pequeño gane una Liga, que no sea simplemente al copo del Madrid y del Barcelona. Paradojas del destino, el Deport podría incluso ser campeón en la penúltima jornada, el 14 de mayo, fecha idéntica a la que le arrebató el título hace seis años. Mientras el resto de los candidatos al título se muestran titubeantes, el Deportivo continúa su carrera hacia la gloria con paso firme. Desde su derrota en el Camp Nou hace cuatro semanas, y que dejó a los de Irureta con solo dos puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el actual líder no ha dado ni una sola muestra de flaqueza. Los resultados le han acompañado. Las tres victorias consecutivas que el equipo gallego ha obtenido en las últimas jornadas, mientras sus rivales por la Liga se dejaban puntos por el camino, pueden haber sido cruciales. Con este rendimiento parece improbable un ataque de vértigo por parte de los jugadores del Deportivo. Pocas sombras pueden acechar al líder en la recta final del campeonato. El calendario es difícil de analizar porque casi todo el mundo se está jugando algo, y la respuesta anímica de los equipos es una incógnita. Solo las voces discordantes de algunos jugadores que no parecen estar muy de acuerdo con ciertas decisiones de Irureta, y la eterna polémica arbitral, inflamada de manera permanente desde los despachos de todos los clubes, enrarecen un poco el ambiente. Nada grave mientras el Deportivo no pierda. En Riazor, donde no cede ni un solo punto desde el comienzo de año, el Deport se muestra intratable. Fuera de casa quizás ofrece una imagen excesivamente calculadora, pero en esta liga nadie juega bien tres partidos seguidos, lo que aplicado a un líder destacado se traduce en un mensaje de confianza y optimismo. A Irureta le ronda desde el mes de febrero una cifra por la cabeza. Con 71 puntos piensa que el Deportivo será campeón. A falta de seis jornadas y 18 puntos en disputa para el final de la liga, el Deportivo puede incluso permitirse el lujo de tener algún tropiezo. Para el técnico vasco, ganando los tres partidos que le quedan al Deport en Riazor, y obteniendo un solo triunfo a domicilio en los tres desplazamientos que le faltan por realizar, la primera liga en la historia del Deportivo sería una realidad. El Deport, del Barça y del fútbol en general no pueden evitar las comparaciones entre esta liga y la de la temporada 93-94, en la que el Barça conquistó el título tras el histórico penalti fallado por Dukic. Y aunque las comparaciones sean odiosas, hay datos significativos. Esta temporada el Deport lleva 24 jornadas consecutivas de líder. En la 93-94 estuvo 24 en lo alto de la tabla hasta que en la 38 y última el Barça le adelantó. Este año, a tres jornadas del final, el Deport tiene dos puntos de ventaja sobre el Barça y cinco sobre Zaragoza y Real Madrid. En la jornada 35, hace seis años, al igual que ahora, el Deport tenía dos puntos de ventaja sobre el Barça. Aunque por entonces, las victorias suponían dos puntos. Las declaraciones también son muy parecidas. Tan solo cambian los protagonistas. Si nosotros seguimos ganando, hasta el último partido hay moro. Por las distancias entre los equipos en España, porque es un guerra hasta el final. Sí, 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 nosotros vamos a ser campeones, porque hoy el equipo lo demostró, ¿me entiendes? Hoy demostró el equipo que puede ser campeón. Yo lo que me digo es que somos líderes y si llevamos 23 o 24 jornadas, o sea que nos ha podido la presión durante 23 o 24 jornadas, no sé por qué nos va a poder ahora. Y en algunos casos, ni eso. Creo que una liga que es el torneo de la regularidad, el que lleva tanto tiempo, lo justo y lo lógico, sería verdaderamente que fuésemos campeón. Y no estoy convencido de que vamos a ganar la liga. Al Deport le quedan dos partidos en casa y uno fuera, igual que hace seis años. Entonces, solo pudo empatar los dos de Riazor. Y tan solo, venció en su desplazamiento a Logroño. El Barça jugó también dos en casa y uno fuera, y ganó los tres. La situación que afrontan Deport y Barça es similar en algunos aspectos a la que se vivió hace seis años. Pero esta vez, el Deport parte con una ventaja. Ya conoce sus errores en la historia, y su entrenador también. Esto fue lo que escribió Javier Irureta en el diario El País el 16 de mayo del 94, tras conquistar la Liga El Barça. En una columna titulada Gólez, el por entonces entrenador del Racing de Santander escribía Los barcelonistas conviven con la tensión de ganar. Mientras que en el Deportivo, no están habituados a situaciones extremas. No tienen la madurez de un campeón y algunos pueden responder negativamente ante situaciones extremas. Quedan tres jornadas en las que el Barça buscará que la historia se repita. Y en las que el Deport buscará entrar en la historia de la Liga, pero esta vez, por la puerta grande. Pues sí, claro, eso fue hace seis años.